hola amigos de youtube en esta ocasión vamos a pintar a dolores de una manera sencilla lo siguiente que haremos será delinear el dibujo para eso utilizaré un rotulador de 0.4 los colores a usar lo encontrarán en la parte inferior de este vídeo una vez terminado de delinear borramos el grafito y así quedaría delineado ahora vamos a ponerle color voy a utilizar esta aplicación para que me ayude a extraer los colores en la parte de abajo me dirá qué color debo usar o qué tonalidad el primer color que vamos a utilizar será el color negro y y y y y y y y y Con el punto blanco pongo qué color quiero extraer, utilizo un papel y empiezo a sacar muestras y ver qué tonalidad se asemeja más al color que me dice. En este caso para el ojo, la tonalidad que más se acerca es este marrón en el cual aplicaré. Para toda la piel utilizaré este marrón un poco más claro. Gracias por ver el video. Voy a usar un difumino para suavizar un poco el pintado. Voy a aplicar una capa de blanco en esta zona de los ojos. También aplicaré este color en la capa blanca. Pondré un poco de sombras en las mejillas. Con una pequeña punta marcamos líneas que serán los brillos del labio. ¡Gracias! Para el lazo de su cabeza usaré este rojo. ¡Gracias! Para el cabello voy a usar este marrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!